El gobierno distrital apoyó a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo la labor que Bomero Brutal de Barranco Bermeja, la Defensa Civil, el Ejército Nacional y Ecopetrol realizaron para sofocar un incendio forestal que se presentó en horas de la mañana de este domingo 30 de enero en la vereda Pénjamo del Corrimiento, El Llanito. Según el reporte entregado por la alcaldía y los organismos de emergencia, por fortuna no hubo afectaciones a personas o viviendas generadas por la conflagración que fue atendida por 32 bomberos y seis vehículos contra incendios. Bomberos voluntarios de Barranco Bermeja recibió la información del inicio de un incendio forestal a las 10 de la mañana, inmediatamente se traslada al sitio y evidencia de que hay una conflagración bastante amplia. Finalizando la tarde fue controlada al 100% a las 4 y 30 de la tarde, se necesitó de 32 unidades bomberiles, cuatro camiones. Finalmente todo queda controlado. Las autoridades evalúan la magnitud en número de hectáreas de vegetación afectadas y dieron un parte de tranquilidad a la comunidad del sector luego de descartar riesgo de explosión o derrame de petróleo por posible contacto del fuego con las tuberías de Ecopetrol.